5. Calcetín ajustado de alto rendimiento. Debe quedar ajustado para que su membrana sea más eficiente. Se puede poner con botas o zapatos. Es menos grueso que los calcetines deportivos para que resulten aún más ligeros. La serie Otter está diseñada para actividades al aire libre en condiciones húmedas, frías o ventosas, como correr, andar en bicicleta, senderismo, montar a caballo, pescar y pasear perros. Reino unido. Calcetines impermeables de rodilla. 76% Colmax, 15% fibra acrílica y 9% licra. Incluso en condiciones de congelación, los calcetines Otter mantienen los pies secos y calientes gracias a su tecnología de tres capas. Sus botas o zapatos pueden estar empapados por dentro pero sus pies permanecen secos. Las instrucciones de lavado están en la parte posterior de la etiqueta del calcetín. Las instrucciones se detallan a continuación para aquellos que deseen verlas antes de comprar los calcetines. 1. Siempre lávela. Número 4. Compré los calcetines para varias cosas, como ir al gimnasio, salir a correr o ir al monte o a hacer caminatas. Se supone que son antiampollas, y en ese sentido, me están funcionando bien. Más allá de eso, buscaba unos calcetines negros, se nota menos la suciedad, y por el precio que tienen, me pareció una buena compra porque vienen cinco pares y si funcionan bien contra las ampollas, me parecen una gran compra. En cuanto a la talla, en mi caso como se ve en una de las fotos, me quedan perfectos. Número 3. Súper cómodos y cálidos. Los compré cuando el frío y vaya pasada, ya no paso frío en los pies. Recomendable 100%. Como apreciación, abultan. Así que si el calzado con que los pongas te queda justo cuidado, pero digamos que es lógico. Número 2. Calcetines deportivos de alto rendimiento. Los calcetines profesionales de Dovaba son ideales para montañismo, senderismo, camping, escalada en roca, movimiento al aire libre fuera de la carretera, y también es adecuado para la ropa diaria. Este es el calcetín de alta calidad que puedes probar. Espesor y antibobby. Los seguidores del grosor pueden reducir la fricción de los zapatos y los pies. Reducir el dolor. La buena protección del relleno no está herido. No habrá ampollas. Incluso en mucho tiempo, tus pies no tienen que dejar de descansar. Respiración y antideslizante. Diseño especial de red transpirable y materiales de calidad. Absorción de humedad. Secado rápido. Mantenga sus pies secos y transpirables. Cómodo. El soporte de compresión elástico para el respaldo evita el desplazamiento, de modo que los calcetines sean más en forma. Los calcetines acanalados elásticos permiten a los calcetines arreglar sus calcetines. Número 1. El deporte tiene el poder de transformarnos y empoderarnos. Como una de las marcas deportivas líderes en el mundo, es natural que queramos estar en el mismo campo de juego que los atletas más rápidos del planeta. Para lograrlo, la marca Puma se basa en los mismos valores que hacen a un excelente atleta. Gracias. 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 Gracias.